... ... La Arcebansa Chin Zamora consiguió su primera victoria de la temporada... ...al golear al Azcar Lugo por 7 goles a 1 en la primera ocasión del encuentro... ...fue este disparo de Pavessio rechazado por Oscar... ...y a los 10 minutos llegaba el 1-0 obra de Javi Serrano de tiro cruzado... ...a 5 para el descanso empataba el Azcar Lugo... ...tras un error defensivo de los zamoranos... ...y con este disparo Fernandinho ponía el 1-1 en el marcador... ...un empate que solo duró dos minutos... ...pato que tras esta ocasión de Cogorro llegaba el 2-1 obra de Israel... ...a tres minutos para el intermedio con ese resultado... ...se llegaba el descanso y la reanudación en prácticamente un minuto... ...la Arcebansa Chin Zamora encarrilaba el partido con dos goles consecutivos... ...de Pipe y Sergio que establecían el 4-1 en el marcador ya mediado... ...el segundo periodo el propio Pipe rubricaba su doblete particular... ...y el 5-1 prácticamente a puerta vacía... ...el Azcar arriesgaba con portero jugador... ...y terminaba acusando esos riesgos... ...puesto que Marcelo desde su propia cancha ponía el 6-1... ...y el definitivo 7-1... ...lo conseguía Contreras en el último minuto... ...primer triunfo del equipo castellano-leones... ...and use my happiness... ...and use my happiness... ...and use my happiness... ...and use my happiness...